El destino de los Hastings. El destino de los Hastings y Richman. Trajes a medida. ¡Señor Hastings! ¡Señor Hastings! ¡Espera un momento, por favor! Es para su hijo. Hoy ya cumple medio año. Es un día especial. Es muy amable. Gracias, Olivia. Espero que le guste a Simon. Seguro que le gusta. Y salude a su hermano. Y a su mujer. De su parte. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué tal, preciosa? Me voy corriendo. Charlotte está haciendo pasteles para Simon. Voy a ayudarla. Vale. Pero no te los comas tú todos. ¡Claro que no! ¿Qué tal, vosotros dos? Estás preciosa, Kate. ¿Lo sabías? Ah. ¿Hueles a un perfume diferente? ¿Por eso me estás piropeando? Me he pasado el día trabajando en la oficina. Son imaginaciones tuyas. No sé qué pensar. Tengo muy buen olfato, ya lo sabes. Sí. ¿Qué es esto? Un regalo. Es de Olivia para Simon. Se ha acordado de que hoy cumple medio año. ¿Qué detalle? Es solo carta. ¿Crees que no me fijo en cuánto le gustas? Kate, por favor. Olivia es mi secretaria. Como si eso fuera un impedimento. Recuerdo que me juraste ante Dios que siempre me serías fiel. Hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que hago. Es lo que quería oír. Oye, ¿y si nos acercamos al acantilado? ¿Qué? Solo un ratito. ¿Ahora? Sí. ¿Y Simon? Está completamente dormido. ¿Qué me estás haciendo? Venga. El primero que llegue decide a dónde vamos de vacaciones. Con la chatarra que tienes seguro que te adelanto. Así que sal tú primero. Hola, cuñada. ¿A dónde vas? ¿No íbamos a comer pasteles? Luego. Voy a ganar a tu hermano. ¿No vais a crecer nunca? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¡Ese es mi coche! ¡Kate! Ha llamado Harry Richman. Pide más dinero por su parte de la empresa. Que dé gracias a que no le he denunciado. Tienes razón. Pero nuestras familias llevan generaciones trabajando juntas. Sí. Y eso no le impidió meter mano en la caja. Pareces una tortuga. ¿Qué tal os ha ido hoy el paseo? Nos hemos encontrado esto. Si de verdad quieres pertenecer a las hermanas de la caridad, Megan, tienes que acostumbrarte a ser puntual de una vez. A las demás no les gusta esperar, sobre todo si tienen hambre. Mejoraré, Madre Superiora. Dudo que el señor sepa en qué lío se está metiendo, acogiendo a esta sierva. ¿No cree, hermana? No me alcanzarás. ¡Ya te tengo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡ Sharp! ¡Sacarra! ¡Ses! ¡Segarra! ¡Gate! 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 Señor, te entregamos el cuerpo de nuestra hija, de las cenizas a las cenizas, del polvo al polvo. Cuida bien de ella. Te dejo a Toby para que no te encuentres tan sola. Por favor, llévesela a casa, Charlotte. Le acompaño en el sentimiento. Si necesita ayuda, cuente conmigo. Gracias, Olivia. Gracias. ¿Qué haces aquí, Harry? Vengo a darte el pésame. Lo siento, Sean. Ahórrate el pésame. Ven, llévate a Harry de aquí, por favor. Harry. Tu hermano sigue siendo tan arrogante como siempre. No tendrías que haber venido. Era de obligación, como antiguo socio de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esa carrera? Hijo, no fue culpa tuya. ¿Cómo lo sabe? ¿Estaba usted allí? No, claro que no. Entonces cállese. Se la ha llevado. Se la ha llevado. Y ahora dos niños pequeños crecerán sin su madre. Nunca se lo perdonaré. Dios no puede permitirlo. Dios no puede permitirlo. Nosotras no podemos permitirlo. Existe una pequeña diferencia, Megan. Pero me temo que ni él ni nosotras podemos hacer nada para evitarlo. Sean Hastings ha decidido no prorrogar el arrendamiento de Saint Catherine y la tierra le pertenece a él. Pero, ¿cómo se atreve ese hombre? Su bisabuelo fundó este convento hace un siglo. ¿No es anglicano? Sí, pero está empeñado en vender estas tierras. El obispo y yo lo hemos intentado todo, pero no se deja convencer. ¿Qué será de los niños? Se repartirán entre los otros orfanatos de nuestra orden al igual que todas nosotras. Sí, dentro de tres meses, hermanas, tendremos que desalojarse en Catherine. Es horrible. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras ese tal Hastings les arrebata todo esto a nuestros niños. ¿Cómo puede ser tan insensible? No tiene hijos. Pues que yo sepa, tiene dos. Bien. Eso es bueno porque ya tenemos un punto de partida. Ni siquiera San Jerónimo, Emilia, ni el patrón de todos los huérfanos nos puede ayudar en este momento. Lo hemos intentado todo. No. No. Escúcheme. Déjeme ir a verle. Déjeme hablar con Son Hastings. Le convenceré de que venga aquí y nos conozca. Encontraremos una solución. ¿Por qué no? ¿En serio? Sí. Y Megan. Él te dará fuerzas. ¿Esto es Pentilly House? Gracias. Gracias. Señor Hastings. Buenos días. Buenos días. Tengo mucha prisa. ¿Qué quiere? Que me explique por qué quiere cerrar Saint Catherine. ¿Por qué iba a hacerlo? Oiga, ¿quién es usted? Megan Carpenter. Soy novicia de la Orden de las Hermanas de la Caridad. Dirigimos el orfanato de Saint Catherine. Encantado, señorita Carpenter. Hermana Megan. ¿Hermana Megan? Ben Hastings. Ben, ¿usted no es Son Hastings? Son es mi hermano, pero es tuya el corriente. Me temo que no podemos ayudarlas, hermana. La decisión de vender es irrevocable. Eso preferiría hablarlo con su hermano. No pierda el tiempo. Desde la muerte de su mujer, Son no tiene buena opinión de Dios ni de sus empleados. Pero me gustaría... Será mejor que se vaya. Mi hermano no puede soportar nada que venga de ustedes. ¿La llevo a algún lado? No, gracias. Caminaré. Buenos días. Ven aquí. Adiós. Adiós. Ahora te vas a echar una siestadita. A dormir, Simon. Ven aquí, preciosa. Pero, ¿qué es eso? No tardaremos mucho. Socorro, ¡socorro! ¡Simon! ¡Simon! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? Deme al niño. ¡Démelo! Enseguida vuelvo. Señor Hastings. Lo siento mucho. Ya hablaremos luego. Vaya a casa y póngale ropa seca, rápido. Estúpida. Deme la mano. Deme la mano. Estoy atrapada. Ya está. Te doy las gracias, San Jerónimo. Juraría que he sido yo quien le ha sacado del agua, hermana. No he visto a ningún santo. Puede que no le haya visto, pero ahí estaba. Aunque gracias a usted también. Verás, soy Megan Carpenter de la Orden de las Hermanas de la Caridad. ¿Y qué está haciendo aquí? Vengo en nombre de los niños huérfanos de St. Catherine para rogarle que prorrogue el arrendamiento. No les quite a esos niños su casa. No. ¿Qué quiere decir? Lo que ha oído. No voy a prorrogar el arrendamiento. Tendrá que buscar un nuevo hogar para sus niños. Oiga, ¿no cree que está en deuda conmigo? Acabo de salvarle la vida a su hijo. Y su queridísimo Dios se la quitó a mi mujer. Ya estamos en paz. Y ahora deje de mirarme así y venga conmigo. Tiene que ponerse ropa seca o se morirá de una pulmonía. Creo que ya está seca. Y si no, tal vez le pueda buscar algo de ropa de la señora Hastings. No, no, no hace falta. Muy amable, gracias. ¿Cómo murió la señora Hastings? ¿Qué ocurrió? Mamá tuvo un accidente con el coche de papá. ¿Tú has salvado a mi hermano? Sí. Soy Megan. ¿Cómo te llamas? Soy Emma. ¿Quieres que te enseñe la casa? Primero tiene que vestirse. ¿Ya ha llegado Olivia? Me trae unos papeles que tengo que firmar. Quite esa mano. Olivia todavía no ha llegado y a su hermano lo he visto en el comedor. Gracias. Adiós. Tengo la impresión de que su hermano la acaba de despedir. Ven. Necesito que te encargues. Busca a otra niñera. Esa estúpida casi deja que Simon se ahogue. Pero por suerte había una monja muy extraña por allí cerca que pudo evitarlo. Esa monja no se llamará por casualidad Megan. Sí, creo que ese es su nombre. Es una interesada, pues no me ha venido con exigencias como si yo le debiera algo. ¿Y no se lo debes? ¿Pero de qué estás hablando? Pues claro que no. Doy por hecho que cualquier persona con dos dedos de frente salvaría a un niño. Ah, ya ha llegado. Me traen los nuevos diseños. Y esto ya lo conoces. Aquí cocina Sherlock para nosotros. Lo que más me gusta son sus pasteles. Ya no voy a hacer más hasta mañana por la tarde. Casi está la cena. Y estoy segura de que no te la querrás perder, ¿verdad, señorita? Es una casa preciosa. Ah, pertenece a la familia Hastings desde hace más de 100 años. Que más o menos es el tiempo que llevo trabajando aquí. Tu papá tendría tu edad cuando vine a esta casa por primera vez. Y al igual que tú, también solía robarme siempre los pasteles. Seguro que se siente muy a gusto trabajando aquí. Pues si le gusta tanto esto, hermana Megan, ¿por qué no se queda con nosotros? El señor Hastings ha despedido a la niñera. Y estos niños necesitan mucho cariño. Salta a la vista que usted tiene muy buen corazón. Sí, sí. Emma, ¿y quién cuidaría de los niños del orfanato? No tienen a nadie más. Gracias por haber venido solo por esto. Ha sido un placer. Últimamente no te dejas ver mucho por el despacho. A Olivia y a mí nos gustaría ir contigo a tomar una copa después del trabajo. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no? Mañana, tal vez. Otra cosa, no olvides que necesitamos una nueva niñera. Charlotte no se arregla bien sola con los niños. Ya es la tercera en seis meses. Si usted quiere, a mí me encantaría encargarme de ellos. ¡Qué idea tan genial! No, no hace falta. Gracias. Encárguese de llamar a la agencia. Veremos a más candidatas. Sí, lo haré. Hola, Emma. Has vuelto a crecer. ¿Qué tal te va? Muy bien. Papá prometió ir al acuario con Simon y conmigo este fin de semana, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¡Anda, pasa! Disculpen la interrupción. ¿Qué demonios hace aún aquí? Me está enseñando la casa. He oído que necesitáis una nueva niñera. No. Esta es Olivia, nuestra secretaria. Está enamorada de mi papá. Es absurdo. ¿De dónde has sacado eso? Mamá y papá siempre se peleaban por ti. Emma, no nos peleábamos. Tu madre solo decía... Eso no es verdad. Pero mamá... ¡Cierra la boca! ¡Se acabó! No hay más que hablar. Y ahora lárgate de aquí. ¿Cómo puede hablarle a su hija de esa forma? ¿Cómo? ¿Pero qué clase de padre es usted? Si cree que le voy a dar a usted explicaciones, está equivocada. No puede perder el control así. No se da cuenta de cuánto desconcierta a su hija. No es cierto. Claro que lo es. Emma, tiene miedo. Miedo de usted. Tonterías. ¿Cómo va a llegar a ser su hija una adulta feliz el día de mañana si no recibe ningún cariño de su padre? Creía que era usted novicia, no psicóloga. Pero trabajo a diario con niños. Escuche, no tengo ninguna gana de discutir con usted y tampoco quiero saber qué hace aún aquí. Ya puede volverse a su convento. No. No lo voy a hacer. ¿Cómo dice? Me quedo aquí. Con Simon y Emma. Hasta que encuentre a una niñera cualificada. Pero solo si se quita ese disfraz. Así que búsquese un atuendo más adecuado. Señor, es un hábito de novicia. Usted decide. Hasta que no vendamos en Catherine, no recibirás ningún dinero. Una gran compañía comprará la finca. ¿Y tu hermano ha firmado los papeles de la venta ya? No, aún no. Pero el contrato ya está preparado. Lo tiene el notario. Y las monjitas ya saben lo que hay. Son quiere librarse de ellas. Espero que sea lo antes posible. De lo contrario, tendré que contarle a tu hermano mayor que me debes un montón de dinero. Me obligaste a ello por culpa de tu presunta información privilegiada. Es una pena que no fuera Sean quien condujera su coche aquel día. Todo sería más sencillo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Por venganza se hace lo que sea. ¿Tú manipulaste el coche? Oye, si tu hermano hubiera muerto aquel día, ahora tú serías el jefe. Y podrías pagarme la parte que me corresponde. Serás canalla. Voy a llamar a la policía. Yo que tú no lo haría. No tienes pruebas. Y sería una lástima que te pasara algo. Ya puedes llevarle a su coche. Vamos, abajo. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Venes? ¿Venes? Ven, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? En el barco. Te pasas la vida allí. ¿Ocurre algo? Ha llamado un tal Sal Cummings. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Es el tío del seguro. Está... investigando el accidente. ¿Cómo dices? ¿Es que hay algo que investigar? Eso le dije yo. Insiste en hablar contigo personalmente. Irá al despacho dentro de una hora. De acuerdo, allí estaré. No tenemos nada que ocultar. Tienes razón. Mira, ese es el barco de papá. Espero que a tu padre le gusten los bocanillos. Y los pasteles. A ver... ¡Ey! Esa mano. Como mi madre decía, con la panceta se atrapa a los ratones. Una mujer sabia. ¿Cómo dice? Me refiero a su madre. Aunque este parece un ratón muy grande. Sí, lo es. ¿Le interesan las aves marinas? Pues allí arriba, detrás de esos árboles, antes he visto unos paiños europeos, aunque aquí es muy raro verlos. Hidrobates pelagicus. ¿Cómo dice? Lo siento, no quería resultar pedante. Es que creía que le interesaría. Es que estoy más interesado en las aves rapaces, ¿sabe? ¿Cómo? Olvídelo. A propósito, si buscan al señor Hastings, acaba de irse a su despacho. ¿Y usted cómo lo sabe? Intuición. Pues iremos directamente al acuario. ¿Ya estás aquí? Sí. Señor Hastings, acaba de llamar esa monja. Está con Emma. Han ido a buscarle para ir juntos al acuario. No los he visto. Es lo que ha dicho. ¿Y cuándo va a irse esa monja, la hermana Megan? Cuando tengamos una niñera nueva. ¿Cómo dices? Pues, fue idea suya. ¿Y cómo te has dejado convencer? ¿Qué sabes tú de esa dichosa monja, son? Quizá tenga algo que ocultar. ¿Una monja? ¿Y por qué está encerrada en un convento? ¿Qué te ocurre? A los niños les gusta. Genial. Ya está aquí el señor Cummins. Sí, que pase. Por favor. ¿Le apetece tomar algo? No, muchas gracias. ¿Señores? Son Hastings. Ben Hastings. Sal Cummins. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Quería hablar con nosotros? Sí, efectivamente. Yo... Estoy investigando las circunstancias de la muerte de su mujer. ¿Aún están con eso? Su compañía debería pagar de una vez. Fue un accidente. Tal y como dictaminó la policía. ¿También lo cree usted? Pues claro. ¿Y usted qué cree? Sabe, en mi trabajo se aprende a no creer en nada que no sea ceñirse a los hechos. ¿Qué está insinuando? Sí, estoy bien informado. El año pasado tenía usted que haber pagado a su antiguo socio, el señor Harry Richman. Sí, es correcto. Pero nuestra compañía se negó a hacerlo. Lo que no sé es qué tiene que ver esto con la muerte de mi mujer. También es un hecho que su mujer tenía un seguro de vida por una cantidad significativa. Dicha cantidad solo se hará efectiva si realmente se trató de un accidente, no en caso de suicidio o asesinato. ¿Está insinuando que yo maté a mi mujer? Dígamelo usted. Señor Cummings, le daría todo lo que tengo a cambio de recuperar a mi mujer. Mira, Simon, cómo brillan. ¿Los ves? ¡Oh, ese qué gordo está! Fíjate, nos está mirando. ¡Papá! ¡Princesa! Ese pez gordo de allí se parece a Charlotte. Será mejor que no se lo digas. Charlotte. Emma se parece mucho a usted. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí. Pues yo diría que se parece bastante más a mi esposa. ¿Y... por eso se lo echa en cara? Tonterías. No me venga otra vez con su psicología barata. Debería cambiar de profesión, hermana. Quien se pica ajos come. Me parece un refrán muy apropiado. Le diré una cosa. No me gustan los ajos. No para usted de dar la lata. A veces no hay más remedio, como en el caso de St. Catherine. Para sus hijos es usted un absoluto héroe, señor Hastings. Todo lo que haga o deje de hacer influirá en la vida de ellos. Son muy afortunados. Nuestros niños no tienen héroes. Solo unas monjas que velan por ellos. Y un lugar en el que se pueden sentir un poco como en casa. Jamás se da por vencida. Tratándose de mis niños, no. Emma, vamos a ver más peces. Me alegro de que por fin hayamos quedado. Sí. Es una pena que Sean tampoco haya venido hoy. Sí, desde luego. Él no está en su mejor momento. Es comprensible. Tengo que irme. Tan pronto creía que nosotros... Lo siento. Muchas gracias por el vino. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Oh, prevén. Ni siquiera la secretaria te quiere. Prefiere a tu hermano. ¿Qué quieres ahora, Harry? Invitarte a una cerveza. Cógela. Tienes pinta de necesitarla. Mejor me marcho a casa. ¿Tienes miedo de alegrar a Sean? Deberías alegrarte porque no te haya denunciado por malversación y estafa. Además, ya te ha pagado. Me pagó una suma ridícula por el finquito. Además, aún se llama Hastings y Richman. Si tu hermanito no quiere darme la parte que me corresponde, tendré que animarle a que lo haga. Maldito cobarde. Cuidado con lo que dices, Ben. No querrás que le pase algo más a tu familia, ¿verdad? Cuando se vendas en Catherine recibirás tu dinero. Pero Sean no puede enterarse de nada. En cuanto obedes mi parte, desapareceré. ¿Por qué entra una chica como usted, que siempre se está metiendo en todo y nunca mantiene la boca cerrada en un convento? Sé mantener la boca cerrada, pero me crié en una gran familia con seis hermanos y el que no abría la boca no era nadie. ¿Y si tiene que hacer voto de silencio, qué pasa? No, no hace falta. ¿Entonces qué problema hay? No hay ningún problema. ¿Por qué todos creen que las mujeres que no quieren casarse tienen un problema? Porque casi todas quieren. Yo no. Pero ¿por qué se hizo moja? Porque creo que todos formamos parte de algo superior. Parte de una gran familia que nos quiere. Y porque es mejor compartir la vida con los demás. Así que no ha tenido ninguna revelación. Puede reírse todo lo que quiera. Para mí es una decisión muy firme. Ya, ¿está totalmente segura? Sí. En la vieja factoría, ia, ia, o. En la vieja factoría, ia, ia, o. Con el mumu, ia, con el mumu, be. Ia, mu, be, mu, otra vez mumu. En la vieja factoría. ¡No! ¡No! Ya es hora de irse a la cama, princesa. Papá. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ha sido el día más bonito desde que mamá no está aquí. Sí. Tienes razón. Vaya, perdón. No quería molestar. Ya me voy. No, no. Pase, tranquila. Oh, qué bonita y qué antigua. ¿Puedo verla? Sí. ¿Entiende de brújulas? En mi familia todos eran marineros o pescadores. ¿De dónde la ha sacado? Era de mi bisabuelo. Una vez le salvó la vida. ¿El que fundó San Catherine ese bisabuelo? Sí, exacto. Un día su barco naufragó en una tormenta. Hizo la promesa de que si se salvaba fundaría un orfanato. Por lo visto, Dios le escuchó. Era un buen navegante y gracias a esta brújula que le guió pudo ponerse a salvo en una cala, ¿sabe? O gracias a Dios. Y ahora la estoy restaurando para mi barco. ¿Si quiere venir conmigo? Mejor no. No me sienta demasiado bien a pegar. ¿No le deja a su jefe? ¿He dado en su punto débil? Todo el mundo tiene uno. Tal vez sepa cuál es el mío. Yo tengo que irme. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ayer Emma me dijo que uno de los peces del acuario se parecía a usted, Charlotte. ¿Qué tipo de pez puede ser ese? Seguro que se refiere al pez, Charlotte, ¿no? Nunca he oído hablar de ese pez. Es uno que sabe cocinar. Y además es precioso como usted. Debería ir alguna vez al acuario. ¿Dónde está Megan? Ha salido con Simon a tomar el aire. El pobrecito no quería comer. Me parece que está un poco enfermo. Pues voy a ver cómo está. Ahora no puede, son. Olivia va a traer los informes de las nuevas candidatas. ¿Qué candidatas? La niñera nueva, ¿recuerdas? Hola, hermana Megan. Aquí te digo el relevo. ¿Cómo dice? La nueva niñera. Aquí traigo un montón de candidatas para el puesto. Maldita sea. Lo siento. ¿Quiere darme también su currículum? Yo? No, no. ¿Por qué? Después de lo que ha demostrado en estos días, me da la impresión de que tiene usted un gran interés... ...en el puesto. No, no, no. Dios me libre. Yo ni siquiera estoy segura de si... ¿De si ha causado suficiente impresión? Verá, antes de conocerla tenía otra opinión sobre las monjas. Todavía soy novicia. Sin su hábito, se me había olvidado. Que tenga un buen día. Pero ¿qué te pasa? Mira, estás muy caliente. Oh, chiquitín. Adiós. Adiós. Era la octava candidata. La primera era vieja. La segunda, joven. La tercera, gorda. ¿Qué estás buscando, son? Estaban todas cualificadas. No lo sé. No me han causado buena impresión. ¿Desde cuándo te guías por los sentimientos? Son mis hijos. ¿Es por eso? No me ha gustado ninguna. ¿Y qué quieres hacer? ¿Que Olivia abdíe la búsqueda a Escocia y Gales? Depende. ¿Depende? Y bien, Megan. ¿No me va a contestar? Tengo que cuidar de Simon. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tiene que decir de mi oferta? No es una oferta, es un chantaje. ¿Le doy lo que desea y me habla de chantaje? Solo le estoy pidiendo que trabaje un año de niñera con nosotros. Hago los votos dentro de tres semanas. Vamos. ¿No puede retrasarlo? A su jefe seguro que no le importa, al fin y al cabo salvarás en Catherine. No habrá muchas novias que aporten una dote como esa. Siempre igual. Solo piensa en lo que le resulta más cómodo también era así con su mujer. Le daré de plazo hasta mañana. Si dice que sí, prorrogaré el arrendamiento. Depende de usted. Espere un momento. No lo puedo decidir yo sola. ¿Podría consultarlo con la madre superiora? Sí, como quiera. Hable con ella. ¿Sabe conducir? Así llegará antes. Idiota. ¿Y bien? Tendría que trabajar un año como niñera y prorrogaría el arrendamiento. ¿Cómo dices? Eso es chantaje. Sí, y eso fue lo que le dije. No puedes aceptar semejante barbaridad. Pero madre, podría salvarse en Catherine. No te exigiremos algo así. Ya has hecho suficientes cosas por la orden. Ya lo sé. Me alegro tanto de que hayas venido. Lo mejor será que no vuelvas a ese lugar nunca más. No, sería una cobardía. Tengo que volver allí e informarle de mi decisión. Aunque se enfade conmigo. ¿Y qué te dice el corazón? El corazón me dice que está hecho un lío. Si acepto, podría salvar a nuestros niños y a Emma y a Simon. Está claro que los dos necesitan a alguien porque su padre no se hará con ellos. Pero no hace falta que seas tú. Dentro de unas semanas harás tus votos. ¿No podría retrasarlos? Sí, claro. En realidad, no estoy segura de que estés preparada. Pero eso no cambia el hecho de que la oferta sea una completa inmoralidad. ¿Qué empuja a ese señor Hastings a proponerte algo así? Y encima le parece normal. Pues mucho peor. No puedes aceptar esa oferta. Ve a ver a ese hombre y díselo. ¿Qué quiere, señor Hastings? Le hemos dejado muy claro lo que opinamos de sus absurdas sospechas. Creo que deberíamos volver a hablar, pero a solas. Sin su hermano. ¿Y sobre qué? ¿Mantiene usted contacto con Harry Richman? ¿Cómo dice? ¿Le he visto alguna vez, de casualidad, vivimos en la misma zona? Sí, claro. ¿Qué está insinuando? Verá, solo intento encajar algunas de las piezas de este complicado rompecabezas. Ahora mismo nuestros expertos también se están ocupando de volver a encajar cada pieza del coche que conducía su cuñada cuando murió. ¿Y cómo lo harán? Ese coche cayó por el acantilado y se quemó. Es una tarea difícil, pero no imposible. Hoy en día con la técnica se puede hacer de todo. ¿Por qué expulsaron usted y su hermano a Harry Richman de la empresa? ¿Qué obsesión tiene con Harry? Sí, hubo discrepancias entre Sean y Harry. Ese fue el motivo por el que le echó. Fue antes de la muerte de Kate. Y ahora déjeme seguir trabajando. Todavía tengo mucho que hacer. Desde la muerte de mi cuñada me encargo yo de todo. ¿Mis preguntas le ponen nervioso? No. Pero ninguno de nosotros quiere que nos esté recordando el accidente tantas veces. Lo comprendo perfectamente. ¿Será usted capaz de olvidarlo? No. 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 Señor, dime que voy a hacer lo correcto, por favor. Cuánto me alegro de ver la hermana Megan. Llega justo a tiempo. Iba a llamar al médico ahora mismo. Simon está gravemente enfermo. Tiene una fiebre altísima. Sigue subiendo. Deberíamos llevarle al hospital. No. Esto tarda un poco en hacer efecto. No podría perderle a él también. Tranquilo, no va a perderle. Voy a mojar más doallas. ¿Puede quedarse con Simon un momento? Sí, sí, claro. Te quiero. Váyase a descansar. No. Haga lo que le digo, váyase a descansar. Yo me ocuparé de Simon y si pasa algo le despierto. Vídeo. Vídeo. Váyase a descansar. Váyase a descansar de ellos. ¿Por qué nos quedamos ahí? San Jerónimo, por favor, cuida de este niño. Ya ha superado lo peor. La fiebre ha remitido. Está mejorando. ¿Estás seguro? Por supuesto. Esta tarde me pasaré a verle. Y ustedes dos deberían descansar un poco. Gracias, doctor. De nada. Adiós, doctor. Adiós. ¿Cómo está? Está mucho mejor. Tiene sed. Charlotte, ¿se puede quedar un rato con él? Claro. Vamos, Megan. No, no. Quiero estar con Simon. ¿Quiere hacerme el favor de cerrar la boca y hacer lo que le digo? Ten, mi pequeño. Bueno, ¿qué me dices? He conseguido que vuelva a ser lo que era. Adelante, suba a bordo. Ya le dije que no me gustan los barcos. Pues no me acuerdo. Pero sería una lástima que renunciase a esta maravilla de la creación. ¿Desde cuándo es usted tan devoto de la creación? Desde ahora. Vamos. Por una vez no pasa nada. No es verdad. La primera vez es siempre la decisiva. Hace más fácil que luego haya varias. Eso es para las personas débiles. Hermana, ¿qué ha sido de su fe en Dios? Tengo fe en Dios, pero en usted no. Ya lo sabía. No se fía de mí. Tiene miedo. Tiene miedo a la tentación. Ni soy débil, ni tengo miedo. Bienvenida a bordo. Venga, pongas esto o puede haber tormenta. No se físte. ¡Sin thanks! No, no, no. No, no, no. Es una lástima que haya sido la última vez. Ese no es su problema, ¿no cree? Au, ¿le importaría ayudarme? No, no, no. Está loca si piensa que voy a disculparme. No, no, no. Las novices pueden hacer eso. ¿Qué? No es lo que usted cree, Olivia. ¡Ah, no! Estaba despidiéndose. Debería avergonzarse. Es la peor de todas. ¿Pero qué dice? Actuando de esa forma tan angelical. Pero fue a por son desde el principio y ha utilizado a los niños para llegar hasta él. Espere un momento, eso no es verdad. ¿Y qué ha sido lo de antes? Hace muchos años que le quiero. Mucho antes que Kate. Escuche, eso solo ha sido un error y yo no... Por Dios, dentro de unas semanas haré mis votos y después formaré parte... Y a pesar de eso, me roba el corazón del hombre al que amo. Él podría ser feliz estando conmigo. Lo sería con usted. Estimado señor Hastings, he cometido un error. He sido ingreída y orgullosa. He intentado imponer mi voluntad en lugar de ponerme en manos de Dios. Pero el orgullo no trae más que desgracias, lo acabo de comprobar. Así que tengo que pedirle humildemente que me perdone. Sus hijos le necesitan como padre, igual que sin Catherine como benefactor. Solo puedo apelar a su corazón y rogarle que prorrogue el contrato de arrendamiento... Aunque yo tenga que volver al convento. Megan Carpenter. ¿Tiene un momento, por favor? Lo siento, señor Hastings. Tengo prisa. ¿Se marcha? Sí. Tras meditarlo mucho, yo... No puedo aceptar la oferta de su hermano. Entonces, respetaremos su decisión. Sí. Que le vaya bien. Ah, ¿podría hacerme un último favor? Entréguele esta nota a su hermano. Por supuesto. Buena suerte. Solo puedo apelar a su corazón y rogarle que prorrogue el contrato de arrendamiento... Aunque yo tenga que volver al convento. El problema principal ya está solucionado. ¿Nos sentamos? Esa monja por fin ha vuelto al convento. Ya iba siendo hora. Ha dejado esta nota para mi hermano. Una nota que Sol no leerá jamás. Esa es. Sigue durmiendo. Olivia. ¿Qué hace usted aquí? Estoy cuidando de los niños. ¿Dónde está Megan? La hermana Megan. Se ha ido. ¿Qué? ¿Cómo que se ha ido? No lo sabía. ¿Es que no le ha avisado? No. Ben me llamó y me preguntó si podía relevarla unos días. Por supuesto, lo hago encantada. Ya. Es muy amable por su parte, Olivia. Pero si no hacía falta. Ben, ¿por qué no me has llamado para decirme que Megan se había ido? Me imaginé que ya habría hablado contigo. No, no lo hizo. ¿Es que ha pasado algo? ¿Qué tontería? ¿Qué es lo que iba a pasar? No sé, pero... pareces muy afectado. No estoy afectado. Estoy... sorprendido. De que se haya alargado sin decírmelo. Pues a mí no me sorprende. ¿Qué mujer normal se haría monja? Seguro que le falta un tornillo. Ya te avisé. Y... en cuanto a la prórroga del arrendamiento... Está decidido. Venderemos en Catherine. Siento mucho haber fracasado. Creía que podría salvar el orfanato. No has fracasado. Has tomado una decisión y nosotras la respetamos. Y sinceramente, creo que es mejor así. ¿Y qué será ahora de Saint Catherine? No son más que piedras. Se pueden reemplazar. Pero tu alma no. Además, aunque llevemos este hábito... ya no vivimos en la Edad Media, hermana... y no existe la servidumbre. Noto que ese tal señor Hastings... te ha decepcionado profundamente. Estoy decepcionada conmigo misma. He sido engreída. Has hecho lo que has podido. Eres demasiado estricta contigo. ¿Me querías decir algo más, Megan? ¿Algo que perturbe tu alma? Dime qué más puedo hacer por ti. Madre. Me gustaría hacer mis votos lo antes posible. Estoy preparada. ¡Sí! 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 No, no, no. La altivez de espíritu. No te olvidaremos, Kate. La altivez de espíritu. No quería llegar temprano al trabajo. Dijo que tenía algo importante. ¿No te dijo qué? No. Seguramente se trate de la niñera. Olivia y él van a entrevistar a nuevas candidatas. Yo no quiero una nueva niñera, tío. Ven, quiero a Megan. Oh, Emma, cielo. Olvídala. Está en St. Catherine. Y ya no va a volver. Hola, Olivia. Hola. Por favor, envíe esto a St. Catherine. Es de la hermana Megan. Por supuesto. Ah, y otra cosa. Le... Agradezco mucho que se hiciera cargo ayer de mis hijos. Fue un placer, señor Hastings. Por cierto, las flores que me regaló son preciosas. Gracias. Me alegro de que le gustaran. Pero, Olivia. Por favor, no se haga ilusiones. Pero, señor Hastings, no lo hago. Olivia, el contrato de la compraventa de St. Catherine. ¿Lo tiene ya listo? Los abogados ya han dado el visto bueno. Tan solo falta su firma. ¿Quiere hacerme otro favor? Hola, Olivia. Hola. ¿Otra vez haciendo de niñera? Eso se acabó, señor Hastings. Dejo el trabajo. ¿Cómo? Pero... Yo... La echaré de menos. Y yo a usted. Si quiere, llámeme alguna vez. ¿Y nos tomamos algo? Por supuesto. La mayoría de las hermanas ya han recogido todas sus cosas. Y las de los niños las... Recogeremos la semana que viene. Pero ¿quién está golpeando de esa forma la puerta? Abriré yo. ¿Qué pasa? Ya voy. Megan. 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 Tenemos que hablar. Megan. Mary, por favor, abre al señor Hastings y hazle pasar. ¿Puedo ofrecerle algo? No, gracias, hermana Grace. Como quiera. He venido a entregarle estos papeles. ¿Qué es esto? El contrato de arrendamiento. He decidido prorrogarlo 50 años. Señor Hastings... Es muy generoso por su parte y desinteresado. Dios se lo agradecerá. Ya. Es de la hermana Megan. Déselo. ¿No tienen idea de dónde está mi hermano? Sí. Ha anulado el contrato y ha redactado uno nuevo con una prórroga. Un momento, ¿qué ha hecho qué? Ha firmado un nuevo contrato y ha ido a llevarlo en persona. ¿Lo ha prorrogado? ¿No le ha dicho nada? No. Qué raro. Emma. Ah, y ha llamado el señor Richman. Quería hablar con usted. Parecía urgente. Emma. Emma. Iremos a ver a Meganas en Catherine y volveremos a traerla, ¿vale? ¿Entonces no dijo nada más? No. Solo vino a traer la prórroga del arrendamiento de Saint Catherine. Ah. Y me dijo que te entregara esta medalla de San Jerónimo, que la habías perdido. El señor Hastings lamentó mucho que no quisieras hablar con él. No hay nada que hablar. Bien. Has conseguido tu objetivo y la orden y los niños siempre te estarán agradecidos. No hay nada que agradecer. ¿Eso es todo? ¿Puedo retirarme ya, madre? Disculpe. Ese hombre te quiere. Pero yo a él no. ¿Tan segura estás? Eres joven. Te queda mucho por vivir. Yo solo quiero pertenecer a las hermanas de la caridad. Por eso estoy aquí. Tal vez tu destino sea otro, piénsalo. No te precipites. El señor Hastings... Es una prueba. El señor quiere probar la firmeza de mi decisión. Y voy a superar la prueba. Ahora discúlpeme. Hola, Emma. ¿A dónde vas? Precisamente, iba a ver a tu tío Ben. Se ha portado mal conmigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Se te ocurre alguna idea? ¡Megan! ¡Megan! Ha llamado el señor Hastings. Tengo que guardar los juguetes. Pues guárdalos después. Pero no quiero hablar con él. No se trata de ti. Sus hijos han desaparecido. El señor Hastings cree que los niños venían hacia aquí. Pero este lugar está demasiado lejos. Nunca podrán encontrarlo. La policía y la familia les están buscando hace rato. ¡Simon! ¡Emma! ¡Simon! 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 ¡Emma! ¡Simon! ¡Simon! Tranquilo. ¡Emma! ¡Emma! ¿Y bien? Seguimos en información. ¿Y ya han avisado a todos los policías de los alrededores? Hacemos lo que podemos. Le he encontrado en la carretera de Plymouth, cerca del puente. Ya ha pasado todo. Bien. No ha aparecido. Traigo el cochecito. Sí. ¿Qué tal estás, Ben? Soy Harry. Ahora es mal momento, Harry. Mi sobrina ha desaparecido. Acabo de enterarme. Es una tragedia. Harry, ¿qué quieres? Quiero ayudaros a buscarla. Gracias, pero creo que no necesitamos tu ayuda. Yo sí necesito el dinero que me debéis tu hermano y tú. ¿Qué quieres decir? Tendré que recibir una recompensa. ¿Tienes a Emma? Digamos que yo os podría ayudar a encontrar a tu sobrina. Eres un canalle, Harry. Cierra la boca, Ben. Escucha, si quieres volver a ver a la niña con vida, será mejor que me prestes mucha atención. Y no se te ocurra acudir a la policía. Charlotte, cuánto me alegro de que haya vuelto. Está aquí la hermana Megan. Megan, ¿qué estás haciendo aquí? La madre superiora me dijo lo de los niños. Ben ha encontrado a Simon, está bien. Gracias a Dios. Seguro que Emma vuelve enseguida. Es su chaqueta. ¿Dónde estaba? ¿Está empapada? Estaba en el río, al lado del puente. ¡Cielo santo, no! ¿Y a Emma? ¿También la han encontrado? Por desgracia, no. Hemos pedido buceadores, señor. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Es... ¿Acaso tu Dios no va a hacer nada? Señor, sé que todo lo que haces tiene un sentido. Y que a veces no somos capaces de reconocerlo. Pero sea cual sea tu plan, solo te pido una cosa. No dejes que a Emma le pase nada. Te lo ruego, señor. ¿Quiere rezar conmigo, Ben? Quiero confesarme. ¿Qué ha pasado? Mi sobrina. Corre un gran peligro. Y ha sido por mi culpa. ¿Qué? ¿Cómo has podido dejarte liar por ese canalla? ¿Y qué tiene que ver Emma con esto? Harry la ha secuestrado y quiere dinero. ¿Desde cuándo lo sabes? Ha llamado hace un rato. ¿No se te ocurre decírmelo antes? No podía decírselo. Richman le amenazó con hacer daño a Emma. Se acudía a la policía. Ben. ¿Cree que le debes ese dinero porque le echaste de la empresa? Falseó nuestras cuentas. Y malversó fondos. Le descubrí y le puse de patitas en la calle. Debería haberle denunciado. Ya sabes que juró vengarse de ti. Me está utilizando. Por favor, perdóname, Sean. ¿Quieres que te perdone? Como ese criminal le toque un pelo a mi hija, te juro que... Usted sabe que ha cometido muchos errores. Ahora tenemos que permanecer unidos. ¿Qué deberíamos hacer, según tú? ¿Acaso sabes dónde ha escondido a Emma? La hermana Megan no, pero yo sí lo sé. Este caballero quiere hablar con usted, señor. Muy bien, Charlotte. Muchas gracias. ¿Sabe dónde está Emma? Sí. He estado siguiendo a Harry todos estos días. Por eso sé que se veía con su hermano. Se ha dejado liar por la persona equivocada. Lo sé. Harry Richman tiene un largo historial. Entre otras cosas, por fraude al seguro. Llevaba mucho tiempo esperando a que cometiese un error. Y creo que ya ha llegado ese momento. Además, su hermano debería saber algo, ¿verdad? Nuestra gente ha averiguado que el coche del accidente fue manipulado. ¿Qué quiere decir? Fueron los frenos, lo sabemos. Supongo que Harry en realidad quería matarle a usted, pero la víctima fue su mujer. ¿Él asesinó a mi esposa? Harry tiene una cabaña junto al bosque. Me imagino que habrá escondido allí a su hija. Vamos a llamar a la policía. Preferiría que no lo hiciera. Su antiguo socio es muy peligroso. Es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahora no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué hacemos? ¡No quiero comer! Niña mimada, mira cómo me has puesto. Quiero irme a casa. Esa boba no quiere comer nada. Pronto acabará todo. Me ha llamado Ben. Necesitan dos horas más para reunir el dinero. ¿Y qué hay de la poli? No te preocupes. Son y Ben querrán proteger a la niña. Por cierto, no nos la llevamos. ¿Quieres que la dejemos? Claro. Sin niña no hay secuestro. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué es eso? Parece que se le ha averiado el coche. ¿Puedes ver cuánta gente hay? Solo una mujer. ¿Se acaba de bajar? ¡Eh! ¡Qué tía más maciza! ¿Qué está haciendo? Viene hacia la cabaña. Se habrá quedado sin gasolina. Tú vete con la niña. Yo me encargo de ella. ¿No puedo hacerlo yo? Anda, lárgate. Ten. Que la mocosa mantenga la boca cerrada. Vale. Cierre la boca, mocosa. Gracias a Dios que haya alguien. Me he quedado sin gasolina. ¿Cree que esto es una gasolinera? La verdad es que no. Pero he visto su coche y he pensado que... Bueno, también podría llamar al seguro, pero como tardan tantísimo en llegar... Espere un momento. Se ha quedado sin gasolina. Le daré nuestro bidón de repuesto para que se laje. Y tú no te atrevas a hacer ni un ruido. Tengo el coche aquí mismo. Creo que tengo un bidón de más. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. No sé lo que habría hecho sin su ayuda, ¿sabe? Vengo de casa de mi prima. He ido a hacerle una visita. Vive muy cerca. Se casa la semana que viene y aún no le he comprado un regalo. Así que salí a comprárselo y de repente... ¡Uy, que me caigo! En realidad quería ir a Plymouth. Pues va en dirección contraria. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡No se mueva! Las manos arriba, ¿me oye? Y nada de trucos. ¿Emma? ¿Emma? ¡Emma! ¡Papá! ¡Emma! 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 Ya ha pasado todo. Emma, quédate aquí, quédate aquí. Ven. ¿Estás bien? No es nada. ¿Quieres coger esto, por favor? Eres una caja de sorpresas. Ven aquí, ven aquí. ¿Está bien? Sí. Ya está, se acabó. Hasta pronto, tío. Ven. Nos vemos en casa. Emma, vamos. Harry Richman pasará el resto de sus días en una cárcel. Es lo que se merece. Gracias, señor Cummings. Pobre hombre. Es un sinvergüenza. Sí, pero nadie nace siendo un sinvergüenza. No tienes remedio, ¿sabes? ¿Qué le voy a hacer? Gracias, Megan. ¿Quieres que te acerque al convento? ¡No! Yo quiero que Megan vuelva con nosotros a casa. Cariño, eso no puede ser. ¿Y por qué no? ¿Vosotros os queréis? Sí. Entonces seguro que a Dios no le importa. ¿Cuándo viene Megan? Enseguida. Todavía se estará despidiendo de las hermanas. Mira, allí viene. Mucha suerte. Y que Dios bendiga a tu nueva familia. Gracias, madre superior. Recién casados. Gracias, ¿sí? Gracias,inals. Gracias, nos vemos. Gracias, señal.